¡Cago en Dios! ¡Ya han matado un topillo! ¡Muy bien! ¡Muy bien Samudia! ¡Puta máquina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hay uno con él! ¡Allá! 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 ¡Es frente tuyo! ¡Frente tuyo! Como te la falles te corto los huevos. ¡Vete! 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 ¡Ninguna! ¡Me cago en tu padre! ¡Muy bien! ¡Me han tocado los cojones! ¡Mira! ¡Otra! ¡Y otra! ¡Mira! 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 ¡Vale! ¡Eh! ¿Qué? ¡Mira! ¡Míralas! 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 ¡Toma trato! ¡Mari, que te la quitan los bretones! ¡Mari! 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 ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Darky! ¡Darky ya! ¡Mía! ¡Venga! 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 ¡Jorge! ¡72 metros! ¡Gal del puesto! ¡Frente! ¡Aquí en vertical! ¡72 metros! ¡Tira que la tiene! ¡Mírala! ¡Mari! ¡Yo fallé la mía! ¡La perra este! ¡Este! ¡Este! ¡Corre! ¡Mari! ¡Adelante! ¡Jorge! ¡Adelante! ¡Delante! ¡La perra de la guía! ¡Jorge! ¡Pierre para adelante! ¡Muestra! ¡Que no hay nada! ¡Que se ha marchado hace una hora! ¡Vaya! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Espe! Ahí te viene. ¡Mírala! ¡No me jodas! Es que donde han volado las otras más o menos el vuelo es por aquí. ¡Mírala! ¡Vamos! Tengo la Darki en muestra. Darki 12 metros a mi izquierda. ¡Ahí! 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 ¡Muy bien, Jorjito! ¡Muy bien, Jorjito! ¡Ahí está la muestra! ¡Vamos, Tita! ¡Vamos, Tita! ¡Uy, Tita está cansadita ya! ¡Venga! ¡Mira! 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 No es cobro la mano, es cobro la calma Muy bien, y eso es el día superior ya Pero... Sería Igual le cargamos Me cago en su puta madre Si quieres continuar en mi canal, he pensado que estos vídeos te van a encantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!